¡Muy buenas gente! ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo video de Flash. Bueno, en esta ocasión vamos a hacer el review del episodio número 10 de la sexta temporada titulado Maratón. Un episodio que personalmente me gustó muchísimo, no le tenía mucha fe, pero me gustó bastante todo el tema que están planteando con la organización Black Hole, también estuvo muy bien Deagle y este capítulo se centró muchísimo en Iris, cosa que a muchos de ustedes tal vez no les haya agradado, pero a otros sí, incluso que sean haters, porque siento que al personaje lo manejaron muy bien y creo que la gente que odia al personaje pudo notar eso, al menos la mayoría lo va a notar. Como siempre en la descripción tienen un link para comprar ropa como esta y muchas más de DC y de Marvel a muy buenos precios con envíos gratis a todo el mundo, así que les recomiendo que se pasen. Y también, muy importante, ya subí la reacción a este episodio, así que pueden buscarla en el canal si todavía no la vieron. Bueno, tengo que decir que no me esperaba para nada que Sheeters sea reconstruida. Me gustó. ¿Y saben por qué? Porque tenemos este café desde la primera temporada del Velocista Escarlata y siempre tuvo el mismo aspecto, pero por fin lo reconstruyen. Y también tiene algo de sentido que esté reconstruido, porque en el primer episodio, si se acuerdan, con todos estos agujeros de gusanos, si quieren llamarlos así, que aparecieron y destruyeron Sheeters, había quedado bastante mal. Así que que Sheeters sea reconstruida yo creo que tiene sentido por eso y también porque, bueno, luego de crisis sabemos que hubieron algunos cambios en las tierras, se podría decir. ¿Qué decir de la nueva intro? No la esperaba para nada. Los que vieron mi reacción ya saben cómo me puse. No lo podía creer. Esa intro me pareció brutal. Es la intro más larga que hicieron de la serie sin dudas hasta la fecha. Y también, ojo, es la mejor intro que hicieron hasta la fecha en la serie de The Flash. Me pareció brutal como muestran a cada personaje. Empieza con Barry y terminan con Barry y después aparece el logo de The Flash. Me pareció genial la nueva intro, gente. Buenísima, simplemente buenísima. Y voy a intentar hacer una para el canal que sea más o menos así, con escenas que yo elija. O puede ser las mismas, no lo sé. Pero bueno, que diga a Adrián al final y no The Flash. La verdad que quedaría bastante bien una intro así para el canal. ¿Qué opinan, no? Para los videos diarios. Estaría muy, muy bueno. Ahora, en este episodio descubrimos por fin una pregunta que muchos de ustedes me dijeron. Adrián, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Harry y con Jesse? ¿Están muertos? Y yo honestamente no sabía responderles. Pero bueno, en este capítulo nos dicen de que murieron. Sí, murieron porque según Cisco, Tierra 2 ya no existe. Gente, ya dice Cisco en este capítulo que no existe el multiverso. Pero eso no lo sabe él. Él no sabe que sí existe el multiverso. Así que podemos pensar o que sí siguen en Tierra 2 y están conviviendo con los personajes de Stargirl. Jesse Quick y Harley Wells. O que, bueno, simplemente fueron borrados de esa tierra, ¿no? No sabemos muy bien qué pensar. Por el momento sabemos que el Team Flash piensa que están muertos. Pero, gente, nosotros sabemos que existe el multiverso. Así que podríamos pensar que sí siguen existiendo en Tierra 2. Pero también otra cosa importante es que, por ejemplo, Joan Garrick y Jay Garrick de Tierra 3 se confirmó que están ahora en Tierra Prime luego de crisis. Por lo tanto, esto podría darnos a pensar de que sí hubieron algunos cambios con Jesse y con Harry. Y quién sabe, tal vez están en Tierra 4 ahora y no en Tierra 2. No lo tenemos muy claro el tema este de Harry y de Jesse. Porque aunque hayan dicho que están muertos, sabemos que Cisco lo dijo porque no sabe que existe el multiverso. Así que, bueno, quedará especular y ver los próximos episodios. Quién sabe si la próxima temporada descubriremos el paradero de ellos, ¿no? Otra cosa que se confirma, otro cambio de crisis, es que ahora tenemos Gorilla City que teníamos en Tierra 2. Bueno, la tenemos en Tierra 1. Brutal. Esto no me lo vi venir para nada. Todo lo que tenga que ver con Gros siempre me encantó en la serie. Y sabemos que en la tercera temporada tuvimos Gorilla City y estaba en Tierra 2. Pero bueno, ahora está en Tierra 1. Bueno, en Tierra Prime. Todo lo que ven ahora en pantalla le pertenece a Tierra 1. Esto es Gorilla City. Recuerden que lo tuvimos en la tercera temporada. Y bueno, qué decir. Obviamente me pone muy contento porque esto nos da posibilidades de explorar Gorilla City aún más en esta temporada actual de The Flash. O quién sabe, en la séptima o en la octava si es que sale. No tenemos idea. Pero bueno, gente. Me gusta mucho y por algo la mencionaron. Porque vamos a volver a ver Gorilla City en la serie. Me agrada, me agrada mucho esto. Bueno, otra cosa que se confirma es que vamos a tener a Black Hole. Ya veíamos venir esto por la referencia que tuvimos en la primera mitad de la sexta temporada. Pero bueno, Black Hole, esta organización que está involucrada con Iris en este episodio. Bueno, va a ser el villano o los villanos van a ser. Es una organización, una empresa se podría decir. Van a ser los villanos de la segunda mitad de la sexta temporada. Y tengo que decir que me gustó como lo manejaron en este episodio. La verdad que me gustó bastante. Es un episodio centrado en Iris. Y miren, les voy a explicar por qué el episodio se centró tanto en Iris West. Porque muchos de ustedes posiblemente no saben esto. Pero bueno, luego de verlo me acordaba. Me acordé de que Grand Casting, cuando estaban grabando este capítulo de The Flash, también estaba grabando todavía Crisis en Tierras Infinitas. Por esa razón, apareció poco Grand en este episodio. Porque si se fijan bien, cuando lo ven de nuevo, que lo recomiendo. Bueno, Iris sí, tiene más tiempo en pantalla que Barry Allen. Y ahora tiene sentido. Era porque Grand estaba ocupado grabando escenas para Crisis en Tierras Infinitas. Cuando también grababan este episodio de The Flash. ¿Ok, gente? Así que bueno, también a mí no me molestó que el episodio se centre en Iris. Porque pienso que el personaje lo manejaron muy bien. A mí me gustaron muchísimo las escenas de ella. Pienso que está bueno que exploren más su lado de reportera. Hay gente que se quejaba que no teníamos a Iris como reportera. Y no como... bueno, y teníamos como Team Flash. Como miembro del Team Flash. Y ahora que tenemos a Iris de reportera, la gente se sigue quejando. Entonces, como que siento que hay algunos que no se conforman con nada. Se van a conformar cuando maten al personaje. Pero déjenme decirles que eso no va a pasar. Porque Iris West no va a morir. Es el endgame de Barry Allen. Ya lo dijo Grant Gastine hace, no sé, unos meses en Instagram. Y ni siquiera era necesario que lo diga él. Porque ya se sabía que Iris West es el endgame de Barry Allen. Como Felicity Smoke era el endgame de Oliver Queen. Si saben a lo que me refiero. Entonces, bueno. El episodio se centra en Iris. La tenemos haciendo su trabajo de reportera. Quiere que la verdad salga a la luz. E investiga al CEO este de Black Hole. Pero en realidad al final del episodio descubrimos que el CEO se llama Ava. Y él como que está tomando su lugar. Así que bueno. Supongo que a la fuerza quedará a explorar en los próximos episodios. De qué se tratará todo esto. Obviamente vamos a seguir explorando. Porque ya les digo que Black Hole va a ser. Bueno, la organización esta va a ser los villanos de la segunda mitad de la sexta temporada. Tuvimos esa villana que, bueno. Estaba yendo a por Iris. La verdad que no me pareció para nada buena. Honestamente la escena esa del auto. No podía creer que no le dispare el auto que tarde tanto. Después Killer Frost. Como que siento que le metieron un downgrade ahí. Porque de verdad. Killer Frost con toda la experiencia que tiene. Podría haberla derrotado en dos segundos. Pero bueno. Eso es algo negativo que tengo del episodio. Como que Killer Frost se sintió muy poco poderosa. Se puede decir. Se sintió muy poco poderosa en esa escena. Pero bueno. Estuvo bien. El capítulo me gustó. Iris estuvo bien escrito. Y Black Hole pinta muy muy bueno. La organización en sí. También en este episodio tenemos a Deagle. Él aparece antes del final de Arrow. Muchos de ustedes me dijeron. Y en este episodio ya queda bastante claro. De que el Deagle que vemos. Es el que vimos antes del final de Arrow. Tiene sentido. Porque bueno. Todavía no había ido al funeral de Oliver. También se estaba por mudar a Metropolis con Laila. Y ya vimos en el final de Arrow. Que se estaba mudando. Antes de que le llegue el anillo de Green Lantern. Así que bueno. Sí. También los vemos en Lee and Yu. A los dos. Me gustó mucho que estén en esa prisión. Donde estuvo Deathstroke. Creo que Barry. Sí. De hecho Barry nunca antes había estado en esa prisión. Y verlo ahí fue un poco raro. Pero bueno. También tenemos todo el tema este del antifaz de Oliver. Que Barry piensa que simplemente le dejó un mensaje a Oliver a él. Pero Dagle le dice que no. Que simplemente quería devolverle la máscara. Porque Barry se le había dado en primer lugar en la segunda temporada. Así que bueno. Yo creo que el tema este de la máscara de Oliver. Lo van a seguir explorando posiblemente. Y del Miracuro y eso. En los próximos episodios de la sexta temporada del Velocista Escarlata. ¿Ok? Me gustó. Dagle estuvo bastante bien en este capítulo. Obviamente Dagle estuvo bien. A ver. Dagle es un gran personaje de Narrow. ¿A quién no le gusta Dagle? Yo creo que a todos nos gusta Dagle. Es un gran actor David Ramsey. Y si lo quieren meter como miembro del Team Flash. No hay problema. Pero cosa que no va a pasar. No va a pasar. Porque ahora mismo ya sabemos que está en Metrópolis. Viviendo feliz. Felizmente con sus dos hijos. Y con Laila Michaels. Ojo. Tal vez Dagle aparezca en la serie de Superman and Lois. ¿Quién sabe? ¿No? ¿Quién sabe? Bueno. También tenemos escenas. De verdad. Me encanta este dúo. Killer Frost y Sisko. Ojo. En este capítulo ya dicen que no se llama más Killer Frost. Sino que se llama Frost. Lo dice ella misma. Así que bueno. Ya está. Se saca el nombre de asesina. O sea Killer es asesino. Así que bueno. Ella se sacó ese nombre de su apodo. Caitlyn. Ahora se dice Frost. ¿Ok? Así que tenemos una escena muy buena. Me gustó mucho la verdad. Tengo que decir que el dúo este es espectacular. Ya desde la segunda temporada de Arrow. Cuando lo introdujeron por primera vez en la Arrowverse. A ellos dos. Después lo tuvimos en la serie. Siempre tienen muy buenas escenas. Al igual que por ejemplo Barry y Joe. Aunque en este capítulo no tenemos una escena de ellos así emotiva. Pero saben a lo que me refiero. ¿No? Como que son dúos muy buenos. Y funcionan muy bien en la serie. Ahora. Importantísimo. En este episodio. Sisko al parecer se fue. Ojo. Yo creo que simplemente se va por algunos episodios. Para darle lugar a Ralph Dibny. Y a otros personajes más que veremos. Volverá. Obviamente volverá. No creo que se confirme este rumor. De que iba a dejar la serie Carlos Valdés. Porque fíjense que ni siquiera se despidió de Barry. Sisko. Entonces no tendría sentido. Que se vaya para siempre de la serie. Y que no se despida de su mejor amigo. Casi hermano. ¿Saben a lo que me refiero? Así que no se preocupen. Que yo creo que Sisko va a volver. Si no es en el próximo. Puede ser en dos episodios más. O en tres episodios más. ¿Ok? No se preocupen. Esto es lo que pienso yo. Puedo equivocarme. Pero bueno. Al no despedirse de Barry. Me da a pensar a mí. De que lo veremos nuevamente. Algunas dudas. Además de que está toda la historia con Camila y eso. Y no dijeron muy bien que pasaba con Camila. Supongo que se va con Sisko. Pero bueno. Va a volver. No se preocupen. También tenemos la revelación. De que Nash Wells tiene una fotografía de Alegra. Ahora. Durante el episodio. Me puse a pensar esto. De que posiblemente era la hija. Y no lo dije. En la reacción lo habrán visto. No lo podía creer que no lo había dicho gente. En serio. Me había enojado bastante. Pero bueno. A ver. Alegra. Puede llegar a ser la que vemos en Tierra Prime. Puede llegar a ser la hija de él. Es decir. Tiene el mismo aspecto que su hija. En Tierra. De que tierra venía Nash Wells. No me acuerdo ahora mismo. Pero bueno. Puede ser así. U otra posibilidad. Es que Nash. Sea el padre de realmente Alegra. De Tierra 1. De Tierra Prime. Saben. Y la fue a buscar. Y por eso lo vimos en primer lugar. Al principio. De la sexta temporada. Llegando a esta tierra. ¿No? Quien sabe. Quien sabe. Y bueno. Después tenemos el final de Iris. Gente. En este episodio. Al parecer. La comió Silver Surfer. Ok. No. Mentira. La comió este espejo. Y sabemos por qué está actuando rara. En el próximo episodio. Que vamos a tener a Amionet Black. Así que estará interesante. No sabemos exactamente. Quien la agarró a Iris. Ahí. En ese espejo. Pero posiblemente sea. Esa Ava. La CEO. De Black Hole. Que estaba encerrada. No tenemos mucha idea. Pero bueno. Algo importante. Que casi me olvido. Es que esta organización. Llamada Black Hole. Existe justo después. De la explosión. Del acelerador. De partículas. En Central City. Y ojo. No sé si esto es un cambio. Luego de crisis. O siempre estuvo esta organización. Yo creo que siempre estuvo. Y simplemente la están descubriendo. Recién ahora. ¿Ok? Todavía no lo explicaron. Al 100%. Y seguramente lo harán. Poco a poco. A lo largo de lo que reste. De la sexta temporada. En fin. Díganme en comentarios. Que les pareció este episodio. Si les gustó. Que se centre un poco en Iris. Yo pienso que el personaje. Estuvo bien escrito. Y sus escenas. Me gustaron bastante. Así que bueno gente. Díganme en comentarios. Que opinan sobre todo esto. Si les gustó el video. No se olviden de dejar un like. Y de suscribirse al canal. Si todavía no lo están. Muchas gracias por ver. Y nos estaremos viendo. Con mi review del trailer. Próximamente. Un saludo a todos. ¡Chau! ¡Chau! ¡Gracias!